Buenas tardes, estamos con el regidor Francisco Borges y pues vamos a platicar el tema de la comisión plural que ya entregó el dictamen en sí pero queremos saber qué sigue Claro que sí, pues muchas gracias Como bien mencionas, la comisión especial que además es plural porque está integrada por todas las fuerzas políticas que conforman el ayuntamiento terminó el dictamen dentro del término de los 30 días que marca la ley Ese dictamen ahorita está a consideración, a conocimiento y consideración del ayuntamiento para que determine a qué exfuncionarios citará comparecer a fin de que proporcionen información adicional respecto a su gestión y poder determinar si los hallazgos que ya identificamos en el dictamen se mantienen como hallazgos y pueden constituir faltas administrativas graves, no graves o delitos y nosotros poder calcular un posible daño patrimonial mínimo de la gestión 2018-2021 de este ayuntamiento En este periodo que queda, Francisco, ¿hay posibilidad de solventar esos hallazgos, no? Así es, es el objetivo de las comparecencias Se parte de la idea que existen hallazgos porque falta información porque hay información que no fue proporcionada Nosotros invitamos a comparecer a fin de que las personas que tuvieron el carácter de funcionarios proporcionen la información para poder solventar esos hallazgos y que no lo sean más Pero, en caso de que no lo solventen, pues seguirán siendo observaciones que nosotros muy puntualmente señalaremos porque además estamos en la obligación de hacerlo Al término del periodo marcado por la ley de 30 días, sabemos que ustedes entregaron el dictamen y tenemos entendido que se lo recibió el órgano de control y evaluación gubernamental del municipio de Nogales Así es, le entregamos una copia al órgano de control y nosotros nos quedamos también con nuestra copia que vamos a remitir al Congreso del Estado con copia certificada de la carpeta de entrega-recepción Después de este término de 30 días, viene un periodo de 15 días más que es el proceso de comparecencias en lo que mencionabas Pero, al terminar ese proceso y si se solventan algunas dudas y falta de información ¿Qué sigue después de eso para que los nogalenses sepan? Son 30 días naturales para que la Comisión Especial Plural pudiera expedir el dictamen Esos 30 días ya pasaron, ahorita estamos en la segunda etapa que son los 15 días, pero ya no son naturales, ahora son hábiles Entonces, esos días hábiles finalizan el 5 de noviembre Después del 5 de noviembre sigue la tercera etapa que es, con el dictamen en mano, con las comparecencias y la información que proporcionan los exfuncionarios El ayuntamiento en pleno, ya no la Comisión, sino el ayuntamiento elaborará un acuerdo en el que manifieste lo que considere al Congreso del Estado de Sonora para enviarle ese acuerdo junto con la copia certificada de la documentación del proceso entrega-recepción Entonces, ese acuerdo ya es el oficial del ayuntamiento y tenemos un periodo de 90 días naturales para cumplir todas estas etapas que te estoy comentando Entonces, ahorita estamos en ese proceso A nosotros nos parece muy importante comentarle a la ciudad que el proceso se está llevando con mucho apego a la ley se está llevando también con mucha sobriedad para que no se convierta en lo que fue en ocasiones anteriores Nuestra intención no es hacer de esto un circo, no es hacer de esto un espectáculo sino que buscamos que el dictamen fuera una herramienta para el órgano de control y para las instancias correspondientes y buscamos que todo el proceso siga siendo una herramienta útil para que se sigan los procesos como se deben de llevar Nosotros tendremos la oportunidad, como lo marca la ley, de dar datos más precisos dar información más contundente al respecto pero por ahora les podemos decir que todo se está haciendo con apego a la ley y que los intereses de las y los nogalenses los estamos cuidando desde el Cabildo Con información de Román Pineda, Noticias de Poder